El buen uso de la Internet no solo nos ofrece enormes posibilidades de entretenimiento e información, sino también sirve para ayudarnos en las tareas académicas. Por ejemplo, veamos el caso de una estudiante. Ella es Alejandra. Su profesora le ha puesto una nueva tarea que requiere de una gran investigación. Investigación en la que Internet le será de gran ayuda. Como sabemos, Alejandra puede usar Google para buscar la información que necesita, pero como es un trabajo para su escuela, probemos con una de las herramientas de este buscador, Google Académico. Al realizar la búsqueda, Alejandra encuentra que hay muchísimos resultados. Claro, si algo tiene Internet es que cualquier persona puede publicar allí lo que quiera. Por eso es importante saber buscar. Ya que estamos en un trabajo académico, es importante tener el mejor criterio a la hora de elegir lo que necesitamos. Hay que tener en cuenta la pertinencia de la información, así como los datos relevantes, la calidad, las opiniones generadas y la autoridad de la fuente, por ejemplo. Con práctica, Alejandra aprenderá a mejorar sus métodos de búsqueda aprovechando al máximo el tiempo y las diferentes herramientas de Internet. Algunos consejos que te servirán para realizar este tipo de tareas. Antes de empezar, define muy bien cuál es tu área. Descarta y evita las distracciones. Compara las fuentes. No te quedes con una sola. Crea un archivo con lo que consideres importante. Algunos datos más. Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande del mundo. Alberga más de 21 millones de artículos. Si leyeras a una velocidad de 300 palabras por minuto sin detenerte nunca, leerlos todos te tomaría más de 60 años.